Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes al ver, la adoré La noche en que yo te amé Azul, ya es que este amor es azul Yo sé dónde nació mi azul Y los dos, yo tengo un mundo azul Que me llenará Toyota, vayamos juntos